Amigos y amigas, fans del Toku, viemos a un nuevo vídeo para Tokumori Spain en el que hoy por fin tenemos la reacción del teaser de Kikai Sentai Senkai Este Super Sentai bastante curioso y odiado por algunos que yo no entiendo por qué porque me parece algo de puta madre, algo innovador que llevamos 40 años con Super Sentai y por fin nos da una novedad Yo no entiendo a la gente de qué os quejáis tanto años pidiendo algo nuevo, no os lo dan y os quejáis No me voy a enrollarme mucho, tengo muchas ganas de ver este trailer seguramente ya habéis visto mi reacción a la presentación del elenco y tuve que parar para poder dejar el trailer aparte para hacerlo en este vídeo No me quiero enrollar más, sobre todo después de ver el trailer hablaremos un poquito del elenco, que la verdad es un elenco bastante potente sobre todo los actores de doblaje y no me voy a enrollarme más, está todo preparado me voy a callar un mes 3, 2, 1 45 años de Super Sentai, tío AK Ranger, tío La Sentai, tía Frutal Uh, los Kikanoidas en movimiento, tío Qué guapo, tío Mira, cómo se mueve Broome La abuela, la abuela, la abuela es la sexto Ranger My, hostial Hostia, Magi Ranger y Akadepto Perdón, AK Ranger Todos Sentai Rojos, tío 7 de Marzo, tío 9 y media Ok Vale, esa escena con la comba no le ve mucho sentido Se nota que va a tener un toque humorístico esta serie Es un teaser de un minuto No es que nos hayan contado mucho Pero esperemos que AK Ranger tenga bastante presencia en esta temporada Sobre todo, ya habéis visto que han salido todos los Rangers Rojos Del Super Sentai Y... Es que más de 40 años, tío La verdad es que... Es que es una pasada Me ha dejado un poquito frío Porque, ya os lo he dicho Es un teaser de un minuto que no cuenta mucho Pero, dicho Veremos Que... AK Ranger Le da los poderes de Zenkaiser De lo que es todo el Super Sentai A... A Kaito Es lo que... Lo que... Me tiene intrigado Joder Es que... No sé ni expresarme De... De los nervios En fin Eh... Yo espero que este... Que este Super Sentai tenga éxito Mucha gente quejándose de verdad por el tema Ya lo he dicho en otros vídeos Pero... Se quejan por quejarse Comprar su la vida Qué coño Y vamos a hablar un poquito del Erenko Eh... No voy a indagar mucho en Zenkaiser Porque la verdad es que no he encontrado mucha... No he encontrado apenas información De este actor Eh... El único que sabemos Lo estáis viendo en pantalla Las fotos de... De los actores Y de su respectivo Ranger Eh... Kita Komageni Eh... Es el encargado de dar vida a Zenkaiser Kaito Goshikida Que bueno Es... Yo creo que ya lo dije En el vídeo de la presentación de Zenkaiser Que me recuerda a una especie de versión más adulta de Juru De Kirameyer No sé Eh... Lo que son las siglas del nombre Kaka Coinciden con lo que se presentó Para ver quién adivina el nombre del actor Que presentaron tres siglas Y bueno Este que coincide Vamos a ir ya a lo que es A la vaina Que son los actores de doblaje Que interpretan a los Kikanoids Iba a decir Juman Y eso es de Jouoye Eh... La verdad es que Los tengo ubicados por animes Que me he visto en su tiempo O hace poquito Pero son animes que... Que vais a conocer Seguramente Y si no lo conocéis Pues a pegaros una hostia bien grande Zenkai Yura Eh... Será interpretado por El actor de doblaje Shintaro Asanuma Quien trabajó en Tokyo Ghoul Interpretando a Nishiki Nishio Y Assassination Crash Room Que interpretó a Hiroto Maehara Ha hecho otros animes Pero yo lo tengo ubicado en estos dos Bueno, esperemos que lo disfrute Y ya se... Se ve que el personaje Es bastante chulesco De hecho es el más viejo De... De los Kikanoids Y esperemos a ver que tal Lo veremos en la serie Aquí vemos Uno que sí les va a gustar A muchas A muchos Que es Zenkai Gaon Interpretado por Yukikai Quien dio vida a A Eren Yeager En Shinjeki no Kiyoji Y a Koichi Hirose En Yo-Yo's Bizarro Adventure ¡Wow! De hecho Leí una noticia Sobre este actor Que estaba encantadísimo De poder trabajar en Super Sentai Que era un sueño hecho realidad De hecho Corvó una foto Del de niño Con una carita de Fibu Man De Fibu Red Y... Va El que Fla a esa gente Que esté encantada De trabajar en Super Sentai Lo que es el Tokusatsu en general Son bienvenidos Que yo les voy a decir La actriz más joven Del elenco Sienta la vida Senkai Majin Se llama Yume Miyamoto Mucha gente decía Que quería que fuera La actriz Que envió vida A Yoko En Go-Wastas Pero yo quería Yo las cosas como son Yo quería que Que la actriz Dobraje Ay no me sabe el nombre De la actriz Pero yo vida A Luka En Go-Kaijer Y a Raptor Y a Raptor En Go-Ranger Sobre todo A Kaija ¿Cómo era la peli? Kai... Y Kaijagami La de... La de Digimon La hermana de Tai En fin Y bueno Pues tenemos A esta Joven actriz Quien De lo que es más cerca Del toku Vio vida Al personaje De Rika Takarada En Gritman El anime Y tuvo una aparición En Dororo En un episodio Interpretando A Okowa Os lo he dicho Lo estoy ubicando Por animes Que yo conozco Que se hayan visto Y aquí tengo Al A un personaje Que seguramente Haya mucho fandom Del personaje Aquí en Vio Vira En un tiempo Eh... Zenkai Brun Eh... Se ha interpretado Por Takuya Sato Que solamente He podido poner Un personaje Pero joder Es que personaje Interpretó En Jojo's Bizarre Adventure Interpretó A Cesar C.P. Uuuuuh Madre mía Cuanto Jojo Cuanto Cuanto hay por aquí Cuanto Jojo Fan Va a estar Explotando Sinceramente Mono un montón No me disgusta El elenco De voces Claro La gente diciendo Y como va a pelear Con esos trajes Que yo que se Tío Habéis visto el teaser Algo habéis visto Yo no me quejo Yo estoy encantadísimo Este nuevo Super Sentai Me parece fresco Me parece innovador La gente que se queje Me da igual Le tiene que gustar A uno mismo Y si no te gusta Anda a la mierda Pues chicos Hasta aquí el vídeo Recordad que os podéis Suscribir Si os gusta el vídeo 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 Suscribiros al canal Para más Tokusatsu Y recordad que A las 10 Bueno No sé si Bueno Si Ahora mismo Esto lo estoy grabando Después de haber Reaccionado a la presentación Así que a las 10 Tenéis el El directo en Twitch Con mis compañeros Y si Esto lo subió otro día Pues Hálelo también en Twitch Os dejo los enlaces Y ya está Que os pase por Twitch Ya está Nos vemos En el próximo vídeo